Mañana con un minuto vamos a conectar con la comuna de La Pintana, donde desconocidos asesinaron a una mujer que estaba en compañía de su hija. Carlos Melín, te escuchamos para que nos cuentes los detalles. Buenos días. Hola, buen día. Se trata de una joven mujer de 35 años, sin antecedentes policiales, que fue asesinada al interior de su vivienda, faltando poco para las 5 de la mañana. La calle Losqueltegues es en ese lugar, en la Villa Observatorio, de acuerdo con los vecinos, un lugar muy tranquilo, donde nunca han ocurrido este tipo de episodios. Fue en ese momento donde dos sujetos, hasta ahora desconocidos, ingresaron a este domicilio y aprovecharon la oportunidad en la que estaba esta mujer de 35 años junto a su hija, de tan solo 14, para intimidarlas a ambas, pero asesinar disparándole en el rostro a, en este caso, la mujer adulta. De acuerdo con información preliminar, estos sujetos incluso intimidaron, apuntándola, encañonándola a la hija menor también, a esta pequeña de 14 años, pero no le efectuaron algún tipo de lesión. Sin embargo, fue esta mujer adulta la que recibió este impacto de bala en el rostro, falleciendo inmediatamente en el lugar. Por lo mismo, está la Fiscalía ECO y la Brigada de Homicidios de la PDI, haciendo diligencias al respecto, porque han pasado pocos minutos y todavía no hay total claridad de lo que ahí ocurrió. Se está tratando de obtener alguna cámara de seguridad, algún testigo, pero la verdad es que por el horario, por la complejidad de los pocos testigos en ese momento, es que hasta el momento no hay mayor información, pero la va a ver probablemente en los próximos minutos en ese lugar, y por lo mismo está trabajando entonces la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Claro, Carlos, información que va a ser relevante para poder establecer bien cómo ocurrieron los hechos. Muchas gracias por este reporte. Gracias, Carlos. Vamos a seguir ahora con Fabián.